¿Qué es el plan de Pekín Express? Un buen plan para el sábado en Santander, dar un paseo, ir a la playa, reunirme con mis amigos, entrar a un poquito. Yo los sábados los aprovecho para mí, por la mañana me levanto temprano, me voy a caminar, juego con mis hijos y por la tarde si hay gran premio de Fórmula 1 pues veo las clasificatorias y si puedo me preparo un gin tonic para estar a gustito. Normalmente los sábados voy con mi familia a pasear y a disfrutar de la costa de Alfos de Lloredo. Pero este sábado no, este sábado toca Limones Solidarios, este sábado hay que ir a Novales a mostrar toda nuestra mayor solidaridad y apoyar a los desempleados en riesgo de expulsión social. Y este sábado saldré a caminar temprano, jugaré con mis hijos pero no hay gran premio de Fórmula 1. Ahora, hay los Limones Solidarios que es una cita que no os podéis perder, es por muy buena causa y además os podéis coger unos buenos limones que si os gustan los gin tonics van a quedar de campeonato. Por este sábado mi mejor plan, Limones Solidarios. Tienes que venir todos a Novales, os esperamos. Este sábado vamos a ir a los Limones Solidarios hasta Novales. Pero el plan de verdad para este sábado es venir a Novales a la fiesta del Limón Solidario donde yo voy a ser premiado y vamos, esta fiesta no me la pierdo por nada. Este es el plan de este sábado. Así que nos vemos ahí. Os espero a todos. Además voy a pasar listo. Este sábado tenemos una cita en Novales del Limón Solidario. En este bonito pueblo tenemos que disfrutar con la fiesta solidaria. ¡Venga!